¡Ay, ay, ay! Bueno, comencemos a mover cada músculo de nuestro rostro porque mi queridísimo y siempre brillante en todos los sentidos, Roel nos va a enseñar a hacer gimnasia facial. Roel, ¿cómo es esto? Así es. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar lo que es gimnasia en el rostro. Y yo sé que tenemos en este momento, pues, mucho tiempo en casa, ¿verdad? Tenemos también muchos participantes de esta dinámica. Hay que aprovecharlo al máximo y, bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Y hoy tenemos a cuatro participantes en este momento que están a través del monitor. Y, bueno, vamos a hacer lo que son. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Listos todos a hacer muecas? Ok, primero calentemos los dedos para que estén totalmente suavecitos y ligeros. Venga. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, yo sé que muchas veces a ustedes en su casa, a todas las señoras que siempre me ven aquí todos los viernes en Sal del Sol, yo sé que tienen ese problemita a veces de esta parte del cuello, ¿verdad? La papada. La papada, que nos la queremos quitar. Por más que comemos lechuga y pechuga, nomás no se nos quita, Ana. Entonces... Sigue allí esa papada rebelde. Entonces, lo que tenemos que hacer exactamente es hacer este tipo de ejercicios que yo les voy a dar el día de hoy. Vamos a estirar lo que es el mentón, esta parte del mentón, de la parte de acá, y hacia arriba, ¿ok? Diez veces vamos a hacer esto. Uno, dos, tres. Es con fuerza. Y vas a sentir aquí cómo sientes el jale. Entonces, eso hace que te esté haciendo el... quitándote la parte de la papadita. Háganlo con nosotros en casa y grávese para checarlo luego a ver en redes sociales cómo va mejorando nuestro rostro. Para que entonces lo hagan más divertido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces. Y esto, Ana, lo tienen que hacer todo el día. No existe como tal una sola vez en el día, dos veces o tres, ¿no? Entre más lo hagas, menos papada vas a tener. Así que yo sé que muchas mujeres en su casa lo van a hacer. Y mientras más lo hacemos, también vamos a mejorar la técnica, ¿no? Porque ahorita apenas estamos comenzando. Manolito, no te veo, no te veo haciendo el ejercicio. A ver, hay que ver a los chicos, ¿sabes qué lo están haciendo bien? Estirar el gañotito, literal, y el mentón. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Hay otro ejercicio. ¡Ay, duele! Bueno, después de un rato te va a estar doliendo, pero eso quiere decir que te está funcionando. Después lo que vamos a hacer es, yo sé que esta parte de la comisura de la boca, a las señoras les llega a preocupar, ¿verdad? Después de los 40, 45 años, pues ahora sí que tiende a caerse todo. Entonces, exactamente, el cachetito que se empieza a caer esta parte de acá, lo que nosotros vamos a hacer es hacer como el susto. ¡Oh! Y nos vamos a quedar ahí cinco segundos. A ver, chicos. ¡Oh! ¿Y esto qué va a hacer, Raúl? Ok, esto va a hacer que se te quite esta parte de acá de las comisiones. Y que tengas las costuras de la boca y que tengas una piel hermosa y que no tengas tantas líneas de expresión. Háganlo también todo el santo día y van a ver que con eso se van a evitar esta parte de acá. Hay situaciones en las que no vamos a poder hacerlo. Una entrevista de trabajo, una cita amorosa. No, pero puedes ir en el coche y lo puedes estar haciendo. ¡Ah, en el tráfico para aprovechar el tiempo! ¡Oh! O sea, pasa un chico guapo. ¡Oh! Pasa una chica guapa. ¡Oh! ¡Ejercicios! Este ejercicio es muy bueno, ¿ok? ¡Maravilloso! Y el otro ejercicio que les quiero recomendar también es que estiremos esta parte de acá y que relajemos nuestro cuello hacia arriba sin ningún temor. Miren, vean cómo se marca esta parte de acá. ¿Así? Ok, ajá, exactamente. También vamos a hacer cinco series de diez al principio y después podemos repetir las veces que sea necesario, ¿ok? Vamos a estar estirando y esto nos va a funcionar perfectamente. ¡Carlita, Sahil! ¡Perfectamente! ¡Ajá! Ok, ahora también lo que nosotros también podemos tomar para esta parte de la comisura del labio superior, yo digo ahorita traigo bigotito, pero yo sé que muchas mujeres también esta parte de acá se les marca las líneas de expresión, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ponernos en la punta, en la punta de la boca, más bien en medio de los labios, así, un lápiz, no, un lápiz o una cuchara de plástico, ¿ok? Busquen lápiz, cuchara de plástico a nuestros queridos modelos conectados, Sahil, Manolito, Carlita, Marita. A ver, busquemos el lápiz, pero desinfectenlo muy bien. Sí, primero gel antibacterial. Ok, a ver, pónganselo, pónganse, no, no, no. A ver, chicos, no, pónganse un lápiz o una cuchara. Un lápiz o una cuchara, atención en casa, que están haciendo con nosotros la gimnasia facial con Roel, esto es para evitar líneas de expresión en este lado de la cara. Ahí está, Carlita ya tiene su lápiz. No, 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 así, así, como un cigarrillo, pero que no sea cigarro, que sea un lápiz, así, así, chicos, así. Ahí, ahí está, Sahil ya lo está haciendo. Eso, así. Marita también, ok. Exactamente, perfectamente, y eso vamos a aguantar, 10, ahí. Ahora sí que pónganselo. Hay que hacer fuerza para que no se caiga el lápiz, ¿verdad? Ese es el ejercicio, exactamente. Hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza para que entonces, pues, no se nos marquen la línea superior de los labios. Oye, Roel, esto de que decían que si uno llora o hace muchas expresiones al reír o al hablar, hay gente que de verdad mueve todos los músculos de su cara. Bueno, es que el músculo del rostro, más bien todos los músculos del rostro, tenemos muchísimos, entonces hay que sonreír. Y por último tenemos este que es sonreír todo el santo día. Eso, eso, ese me encantó, ese sí lo pongo en práctica, Roel. Gracias. Hay que sumar todo esto, gimnasia facial, para desarrugarnos, activar los músculos del rostro y estar siempre activos. Gracias, Roel, maravilloso.